Por año consecutivo, Coatzacoalcos se convertirá en la sede del Maratón MX en el sur del estado. Esto se dio a conocer al ser presentada la segunda edición de dicha carrera en conferencia de prensa realizada en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento Porteño, circuito pedestre que tendrá como escenario el próximo 13 de mayo el malecón costero, donde podrán correr diferentes competidores en las categorías infantiles de 1 y 1.5 kilómetros, que se integran por primera ocasión en este año, junto a las ya conocidas de 3 kilómetros en caminata, 5 y 10 y la prueba máster de 21 kilómetros. Gabriel Millán, coordinador general del evento, dijo que la meta en este año es poder reunir a cerca de 1.200 participantes, tanto veracruzanos como de otros puntos cercanos a la entidad. Las personas que vinieron de otros estados en la edición de diciembre lo comentaron mucho. Tenemos un piso totalmente sólido, tenemos un malecón que no tiene baches, tenemos un malecón muy plano porque tampoco tiene desnivel, se corre a la altura del nivel del mar, tienes la brisa, tiene muchos beneficios. La salida para medio maratón es de Casa de Cultura y retornamos una cuadra después de lo que es la entrada a Puerto Esmeralda en Casas Geo. En el siguiente retorno damos vuelta, ahí son los 10.5 kilómetros para medio maratón. Los demás, pues obviamente en la distancia que les toca el retorno. Luego de lo presentado en el 2014, Gabriel Millán aseguró que tratarán de cubrir cada punto necesario para darles a los corredores una carrera de calidad. Todos los participantes tienen derecho a la hidratación, que consiste en agua, consiste en naranja, consiste en plátano y en agua isotónica en el caso de los 21 kilómetros. Y los de 21 kilómetros, que es medio maratón, tienen también lo que es el masaje relajante al final, es voluntario, por el desgaste físico que tienen, pues bueno, tienen la opción de pasar por un momento de terapia. Aquellas personas que se desee inscribir lo podrán hacer a través de la página de internet www.mediomaraton.mx. En esta ocasión, en el tema de las medias conmemorativas, dicha precia podrá tener la forma de la letra E, misma que se sumará al metal con la M entregado en la pasada edición, las cuales ayudarán a juntar la palabra México al término de las seis carreras estimadas. Y la idea efectivamente es, en septiembre tenemos la carrera por la letra X, en el 2016 tendremos las carreras Y y la C, y en el 2017 queremos cerrar la letra O ya con un maratón completo. En la cámara, Rodolfo de la Cruz, para más deportes, Enrique Martínez.